En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. Bien, ¿qué tal mis amigos? Buenas noches. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día lunes. 18 del mes de octubre del año 2021 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria. Y por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa. Ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Nosotros estamos transmitiendo a través de caribemix.net y por El Serrano TV, la televisión de la sierra para República Dominicana y el mundo. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, la K y la M a su derecha, Caribe Mix. Compartan con sus selectas amistades esta suscripción para que de esta forma puedan recibir las notificaciones de nuestra producción, la cual realizamos de lunes a viernes en nuestro horario acostumbrado de 10 a 10 y 30 de la noche. Y para aquellas personas que por favor deseen seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía con nuestra producción, un servidor Iván Mieses, baloncetista inmortal del deporte dominicano, clase 2005, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana y desde nuestros estudios, ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos, los encargados de la dirección técnica de nuestra producción, los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio y esperamos que el contenido, como cada noche preparado, con amor, esmero, pasión y profesionalidad resulte de su completo agrado y satisfacción. Nosotros vamos a analizar esta noche una serie de eventos que durante la semana se van a realizar. Número uno, ya recuerden que mañana martes 19, como habíamos anunciado hace varias semanas, estaríamos realizando la inauguración del torneo periodo 2021-2022 del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, que ya estaría celebrando su 75 aniversario y en donde ya la NBA ha anunciado la noche especial, el opening night, en donde ya hay dos equipos protagonistas de parte de la conferencia del este y dos equipos protagonistas de parte de la conferencia del oeste. El primer equipo que verá acción mañana martes a partir de las 7 y 30 de la noche, el equipo campeón Milwaukee Bucks, con Giannis Antetokoun, porque recuerden que fue el jugador más valioso de las finales y que este campeonato, sencillamente, al ellos ganar el campeonato la temporada pasada, su segundo campeonato, porque eso también tengo que añadir el campeonato del año 1971, cuando en ese momento Karim Abdul-Jabbar formaba parte del equipo de Milwaukee Bucks. Pero, ya con Giannis Antetokoun y con Karim Abdul-Jabbar, son los únicos que, en esos dos únicos eventos, campeonatos, han obtenido el premio del jugador más valioso en las finales, y ellos estarían recibiendo nada más y nada menos que al equipo de Brooklyn Nets, con Kevin Durant, y en donde este equipo realmente de Brooklyn, siempre y cuando se mantenga sano, son los favoritos para alcanzar nada más y nada menos que las finales de la NBA, y serían los dignos representantes en cuanto a la conferencia del este. De modo que, ese es el primer partido que la NBA presenta, a partir de las 7 y 30 de la noche, en el partido inaugural, y ya a partir de las 10 de la noche, entonces ya se enfrentarían otros dos equipos de parte de la conferencia del oeste, el equipo de Los Ángeles Lakers, que estarían recibiendo a sus distinguidos visitantes, Stephen Carey, del equipo de Golden State Warriors. De modo que mañana, martes, a partir de las 7 y 30 de la noche, tendríamos el salto al centro, la inauguración del campeonato número 75, un campeonato que inició en el año 1946, y que vamos a destacar un poco más adelante. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores, Seguros Patria, con Patria más tranquilo, con Patria más seguro, Seguros Patria, y por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Si iniciamos dando a conocer las pinceladas de la temporada 1946-1947, en ese entonces, se llamaba Basketball Association of America, las siglas BAA, y cito, la temporada 1946-1947 de la Basketball Association of America, fue la primera en la historia que más tarde se convertiría en la actual National Basketball Association, y en donde el equipo de Philadelphia Warriors, hoy en día el equipo de Golden State Warriors, fue el primer equipo campeón tras ganar a Chicago Stats. Y entre los aspectos destacados de esta temporada de 1946, para ser más exacto, un día primero de noviembre, el partido inaugural de la nueva liga Nueva York-Los Knicks, que es conjuntamente con la franquicia de Boston Celtics, dos franquicias que mantienen el mismo nombre, el mismo logo, y la misma ciudad donde realmente ellos juegan baloncesto. Son equipos también, ambos, que estarían cumpliendo 75 años, lo mismo que estaría cumpliendo la National Basketball Association, que está celebrando su 75 aniversario, y que en ese primer partido, un día primero de noviembre del año 1946, New York Knicks venció a Toronto Huskies 68 por 66, delante de 7,090 espectadores en el Maple Leaf Gardens, y en donde Ossie Schetschman anotó la primera canasta de la competición, Schetschman y sus compañeros Sonny Herzberg, Stan Twist, Hans Rosenthal, Rav Kapowitz, Jay Weber y Leo Ace-Dudeville, fueron los primeros jugadores en ganar un partido, y finalizaron la temporada con un balance de 33 victorias y 27 derrotas. Ese es el equipo de Nueva York-Los Knicks. Pero recuerden que ese año, el equipo que ganó es el equipo de Philadelphia-Los Warriors. Hoy en día, el equipo de Golden State Warriors. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria Más Tranquilo, Compatria Más Seguro, Seguros Patria, y por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Haciendo y siguiendo lo que es el análisis del año, temporada 1946-1947, en donde, así como hubo un equipo campeón, el equipo de Philadelphia-Los Warriors, así también hubo un equipo subcampeón, el equipo de Chicago Stats, y en donde ambos equipos tuvieron sencillamente del mejor de siete partidos, sencillamente utilizar un total de cinco partidos, ya que el equipo de Philadelphia ganó cuatro partidos, y apenas el equipo de Chicago pudo ganar uno, de modo que cuatro a uno finalizó esas finales de, en ese momento, la Basketball Association of America, y en donde aquí aparece un jugador que fue el líder, el primer líder en puntos de la liga, 23,2 puntos por partido, Joe Fultz. ¿Quién fue Joe Fultz? Jugador de 6'5 de estatura, 190 libras de peso nacido, un día 26 de octubre del año 1921 en Kentucky, Estados Unidos, y que murió un día 21 de marzo del año 1976. Estamos hablando de hace 45 años, apenas con 54 años de edad. Un jugador que también es miembro del pabellón de la fama Nane Smith de los Estados Unidos, y que, cuando él fue sencillamente exaltado y seleccionado al pabellón de la fama norteamericano, fue en el año 1978. Joe Fultz, para que ustedes tengan conocimiento, como jugador participó en ocho temporadas, en donde accionó en 489 partidos, promediando 16,4 puntos por partido, 5,3 rebotes por partido, y 1,2 asistencias por partido. De modo que, muy limitado, su participación, apenas ocho años, debutó con 25 años de edad. En la temporada 1946-1947, promedió su total más alto, como rookie en este caso, 23,2 puntos por partido, y eso le valió, obvio, de que realmente puede ser reconocido como el novato del año. Y en el caso de Joe Fultz, estuvo sencillamente, en dos ocasiones, seleccionado para el juego de estrellas. De modo que, presento ante ustedes, el jugador Joe Fultz, que en la temporada 1946-1947, se convirtió, nada más y nada menos que, el líder, en ese momento, para lo que fue, esa temporada de sueño. Porque, realmente estamos hablando, señores, de que la temporada de 1946-1947, ahí tuvimos un primer ganador, el equipo de Philadelphia Warriors, y que, su jugador, en este caso, Joe Fultz, que era el buque insignia, el mejor anotador, fue el líder en anotación, en esa temporada, promediando, 23,2 puntos por partido. Honor, a quien honor merece. Vamos a destacar, que la producción deportiva, básquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros, co-patrocinadores, Seguros Patria, con Patria, más tranquilo, con Patria, más seguro, Seguros Patria, y por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo Cometa. Bueno, pasamos en este caso, a dar algunas pinceladas, en torno, a lo que también fue el draft, del año 1947, para que ustedes conozcan también, y como estamos haciendo historia, previo a lo que es, mañana que se inaugura, el ceremonial, número 75, la NBA está, de aniversario, 75 años, el draft, en el año 1947, de esta Basketball Association, of America, fue el draft inaugural, que posteriormente, se convirtió, en la National Basketball Association, las siglas de la NBA, este draft, se celebró, un día primero de julio, del año 1947, antes del inicio, de la temporada 47, 48, en ese draft, nueve equipos, de la Basketball Association, of America, junto con Baltimore Bullets, que se unió, en este caso, procedente, de la American Basketball League, seleccionaron, a jugadores amateurs, del baloncesto universitario, y en la primera ronda del draft, los equipos, seleccionaron, en orden inverso, al registro, de victorias, derrotas, en la temporada previa, mientras que, los Bullets, fueron asignados, al décimo lugar, el último lugar, de la ronda, y, aquí hay jugadores, principalmente, la primera elección, del draft, para que ustedes sepan, Clifton McNeely, de la Universidad de Texas, Westlake Yale, no llegó a debutar, oigan, como dice la nota, la historia, no llegó a debutar, en la Basketball Association, North America, en vez de ello, este jugador, McNeely, optó, por entrenar, a un equipo de baloncesto, del Instituto de Texas, y, pasó también, que jugadores, como Walter Drogo, que fue la cuarta elección, tampoco jugó, ni tampoco, el séptimo pick, que fue Jack Anderman, y el pick número 10, Larry Killick, miren como son las cosas, todos estos jugadores, procedentes de universidades, firmados, seleccionados, en este primer pick histórico, en el año 1947, y sencillamente, declinaron, no jugar baloncesto, para lo que es, la Basketball Association, of America, y el equipo, que en este caso, se le excepcionó, pero quería tener ese detalle, para con ustedes, porque estamos hablando, de la historia, del baloncesto, norteamericano, a partir del año, 1946, vamos a destacar, que la producción deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros, co-patrocinadores, seguros patria, con patria, más tranquilo, con patria, más seguro, seguros patria, y por el grupo cometa, a nombre de su producto, baterías cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, baterías cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo cometa, que les parece también, si hablamos, básicamente, en torno, a un partido, muy interesante, y que, toda la acción dominicana, me incluyo, le estamos dando, seguimiento, nada más y nada menos, que a un equipo, que podría tener, la posibilidad, de la obtención, de su campeonato, número 18, en la próxima temporada, 2021, 2022, que es el equipo, de los Ángeles Lakers, pero también, recuerden que hay un equipo, que si bien es cierto, no clasificó, en las primeras, ocho posiciones, de clasificación, la pasada temporada, el equipo de Golden State, los Warriors, estaríamos hablando, de que estas son franquicias, que en pretemporada, sencillamente, el resultado, para el equipo, de Golden State, en pretemporada, fue cinco victorias, cero derrotas, y el resultado, para el equipo, de los Ángeles Lakers, con LeBron James, fue, cero victorias, y seis derrotas, pero ustedes, han de reconocer, y yo les estoy, informando, comunicándole a ustedes, que eso no son, resultados reales, los resultados reales, nosotros, los vamos a tener, mañana, a partir, en este caso, de las siete, y treinta de la noche, y también, a partir de las diez, de la noche, que es el doble partido, que presenta, la NBA, el equipo, de Brooklyn Nets, visitando al equipo, de Milwaukee Bucks, y el equipo, de Oakland, en este caso, Golden State, los Warriors, de Golden State, en el estado, de California, también, estarían visitando, al equipo, de LeBron James, el equipo, de Los Ángeles, Lakers, si analizamos, en este caso, un equipo, con el otro, que yo le podría decir, bueno, que les parece, si nosotros, podríamos iniciar, dando unas pinceladas, en cuanto al equipo, de Golden State, y por qué, el equipo, de Golden State, porque el equipo, de Golden State, recuerden, que fue el equipo, que ganó, el primer campeonato, en el año, 1947, cuando en ese entonces, se llamaban, los Philadelphia Warriors, y después, entonces, estaría comentando, y dando algunas pinceladas, en cuanto al equipo, de Los Ángeles Lakers, que también, el equipo, de Los Ángeles Lakers, nosotros también, tenemos que hablar, acerca, de que ellos, ganaron, la temporada, 1949, pero, permítame, primeramente, que nosotros, podamos, dar algunas pinceladas, en cuanto al equipo, de Golden State, Los Guerreros, vamos a destacar, que la producción, deportiva, básquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros, compatrocinadores, Seguros Patria, Compatria, más tranquilo, Compatria, más seguro, Seguros Patria, y por el grupo, Cometa, a nombre, de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que, prende, Baterías Cometa, ahora, con dos años, de garantía, un producto, del grupo, Cometa, hablar acerca, de la franquicia, de Golden State, Los Guerreros, como bien señalé, un total, de, campeonatos, en cuanto a la obtención, seis, 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, y 2018, hablar acerca, de que esta es una excelente franquicia, que, una vez más, cuenta, con la dirección técnica, de el Head Coach, el director técnico, Steve Kerr, que podríamos hablar, acerca, de, esta franquicia, que sencillamente, ganó, un excelente evento, en el año, 1947, Philadelphia Warriors, y que su último, entonces, evento, campeonato, 2018, para esta franquicia, nosotros tenemos que añadir, a su principal jugador, que se llama, Stephen Curry, señores, estamos hablando, de un jugador, que, deberá de convertirse, sin lugar a dudas, no solamente, en una de las principales, atracciones, que presenta la NBA, en la próxima temporada, sino también, el contrato, extensión, que le ha dado, muy merecido, esta franquicia, de Golden State, a su principal jugador, Stephen Curry, un jugador, de 6'3 de estatura, 185 libras, nacido un día, 14 de marzo, del año, 1988, tiene apenas, 33 años de edad, su papá también, fue jugador del baloncesto, Del Curry, lo recordamos, con el equipo, de Charlotte Hornets, perfectamente, un jugador también, un especialista, en lances, de 3 puntos, pero, claro está, su hijo es, mucho mejor jugador, y hay que guardar, las distancias, este es un jugador, que, tuvo, un debut, exitoso, un día, 28 de octubre, con su única franquicia, sencillamente, el equipo, de Golden State, los guerreros, cuando él apenas, tenía, 21 años de edad, y ya con, 21 años de edad, señores, en ese primer, campeonato, él promedió, 17,5 puntos, por partido, 5,9 asistencias, por partido, y 4,5 asistencias, por partido, definitivamente, Stephen Curry, es el buque insignia, que, deberá de tratar, de llevar, a esta franquicia, de Golden State, a su principal, causa, la clasificación, vamos a destacar, que la producción, deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros, co-patrocinadores, Seguros Patria, con Patria, vas tranquilo, con Patria, vas seguro, Seguros Patria, y por el grupo, Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo Cometa, hablar acerca, de Stephen Curry, es hablar de un jugador, que ha participado, durante su exitosa carrera, de 12 años, con esta única franquicia, el equipo de los guerreros, de Golden State, y en donde, en 12 temporadas consecutivas, 762 partidos, promediando, 24,2 puntos, por partido, 4,6 rebotes, por partido, y 6,5 asistencias, por partido, este es un jugador, que definitivamente, ha evolucionado, lo que es, la línea, de tres puntos, ya incluso, hasta los mismos, centros, que participan, en la NBA, si no dominan, ese tiro, de larga distancia, detrás, de la línea, de tres puntos, tienen problemas, porque realmente, ya el baloncesto, ha cambiado, y al baloncesto, se le está dando, un giro, y es más, un espectáculo, que un partido, físico, ya es un, es un partido, mucho más técnico, que deben de realizar, los jugadores, que forman parte, del baloncesto, de la NBA, pero en el caso, de Stephen Curry, yo tengo que hacer, el señalamiento, de que el año pasado, él logra, otra hazaña, consiguió, en sus 63 partidos, de 72 partidos, el año pasado, de vuelta regular, consiguió, el título, líder anotador, promediando, 32 puntos, y añadiendo, también, 5,5, rebotes por partido, y 5,8, asistencias, por partido, este es un jugador, que reitero, en 12 años, ha sido seleccionado, en siete ocasiones, para el juego de estrellas, y que ya tiene, dos, veces, entonces, ha ganado, dos anillos, de campeones, como ya también, lo hemos reflejado, anteriormente, este es un, equipo, que este año, presenta, nuevas caras, y entendemos, de que, estas caras, Nemanja, Jellica, Every Bloodley, Andre Iguadala, y, a última hora, se ha añadido, el dominicano, LJ, Figueroa, vamos a ver, porque este es un equipo, joven, con talento, con sed, de avanzar, y, se espera el retorno, de Clay Thompson, que también es, un francotirador, que siempre ha estado, nada más y nada menos, acompañando, a esta importante, franquicia, la franquicia, de Golden State, vamos a destacar, que la producción, deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros, compatrocinadores, Seguros Patria, Compatria, más tranquilo, Compatria, más seguro, Seguros Patria, y por el grupo, Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo, Cometa, recuerden también, que hemos señalado, no solamente, el equipo, de Golden State, sino también, a la franquicia, nada más y nada menos, de, Los Ángeles Lakers, equipo de Los Ángeles Lakers, que gana su primer campeonato, en el año 1949, y su campeonato, número 17, en la temporada, 2019, 2020, estamos hablando, de que este es un equipo, que lo encabeza, LeBron James, de modo que, ya saben ustedes, realmente hablar acerca, de LeBron James, es hablar, acerca de un ícono, definitivamente, y en donde entendemos, de que, este es un jugador, que deberá de aportar, no solamente, la experiencia, de LeBron James, sino también, de que todo el mundo, espera, que en el caso, de el King, LeBron James, él pueda sencillamente, superar, en la próxima temporada, un récord, muy importante, que ostenta, un jugador, Karl Malone, que es el segundo, jugador, líder anotador, 36,928 puntos, y que LeBron James, entonces, el año pasado, en apenas, 45 partidos, de los 72 partidos, sencillamente, mantuvo, su promedio, de 25 puntos, por partido, 7,7 rebotes, por partido, y 7,8 asistencias, por partido, vamos a ver, porque este es un equipo, de Los Ángeles Lakers, muy diferente, y, todo el mundo, espera, de que sencillamente, puedan hacer, la obtención, y como primera meta, no solamente, la clasificación, señores, estaríamos hablando, de la obtención, del campeonato, número 18, bien, pues esperamos, que la producción, deportiva, basquetbol, correspondiente, al día lunes, 18 del mes, de octubre, del año, 2021, con las principales, noticias, análisis, comentarios, resultados, y estadísticas, de nuestra pasión, el balonceto, haya sido, de su completo grado, y satisfacción, destacar, que el mismo, llegó a ustedes, gracias a nuestros, copatrocinadores, seguros patria, con patria, va tranquilo, con patria, va seguro, seguros patria, y por el grupo cometa, a nombre de su producto, baterías cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, baterías cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo cometa, estuvimos con ustedes, durante estos, 30 minutos, de producción, los técnicos, analistas, y personas, que realmente, somos los encargados, de nuestra producción, un servidor, Iván Mieses, baloncetista inmortal, del deporte dominicano, clase 2005, en mi condición, de productor ejecutivo, y desde la ciudad, de Allentown, Pensilvania, Estados Unidos, los encargados, de la dirección técnica, los señores, Néstor Tatis, y Osiris Rodríguez, de modo que, nosotros esperamos, que esta entrega formal, haya sido de su completo grado, y satisfacción, y nos vemos mañana, día martes, si Dios lo permite, muchas bendiciones, y muy buenas noches, para todos ustedes, vemos mañana, en otra próxima entrega, de la producción deportiva, básquetbol, buenas noches. Ahora despedimos, formalmente, a la producción deportiva, básquetbol, con Iván Mieses, hasta la próxima, amigos deportistas.